Música Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un maquillaje dramático y atrevido Bueno, al principio estaba grabando con... Así, hablando normal Con audio ahí mismo El problema fue después porque Estaban haciendo demasiado ruido afuera Y la verdad que no lo soporté Y tuve que decidirme por... Poner el audio aparte Así que, bueno, simplemente les voy a explicar Porque es un maquillaje muy sencillo Pero a la vez como que atrevido Estoy utilizando la paleta de YC Collection En los tonos neutros Y puedes tomar cualquier color que a ti te guste Aunque ya me pidieron que variara los colores Así que no se preocupen Que justo revisando mis paletas No traje una colorida acá a Perú Y tuve que conseguirme una Una que es económica De ahí ya les cuento Bueno, luego de esto De utilizar esta brocha más grandecita De la misma paleta Tiene una sombra como más naranja Y la voy a estar aplicando En el párpado móvil Y subiéndolo como que De poquito en poquito Para que se pueda difuminar Un poco con la primera sombra Que hemos aplicado No quise hacer un maquillaje Así como que muy procesado O sea, a veces no A veces no tenemos demasiado tiempo Para arreglarnos Y a veces siempre queremos Un maquillaje como que más práctico O más básico o algo así Y la verdad decidí Por hacer un maquillaje Con pocos colores Y que sea fácil de hacer Utilicé un color un poco más claro Para aclarar un poco este tono naranja Y que no se vea más naranja También vamos a utilizar De esta misma paleta Voy a tomar unos colores similares Y lo vamos a aplicar Para la parte de abajo De nuestras pestañas pequeñas Si es que ustedes gustan Pueden aplicar una sombra Mucho más oscura Como que para que se note la diferencia O puedes aplicar una similar De esta misma paleta Disculpen que me quedan de hable hable En ese momento Y vamos a aplicar un color Que sea que tenga brillo Que sea así como que satinado Tiene más parecido Como los iluminadores Entonces puedes utilizar Incluso tus iluminadores Si es que en el caso No tengas una sombra parecida Y lo que sí hago Es que cuando lo aplico En el lagrimal Trato de humedecer la brocha Para que pegue mejor la sombra Y dure más tiempo Así que con una brocha chiquitita Aplique un poco de luz A nuestro lagrimal Pero como es un look Más dramático Y como que para noche No para día Entonces decidí ponerle Como que algo así Un poquito más de potencia De luz Así que también En el hueso de la ceja Aplique con un poquito De color claro Y luego lo que hacemos Es difuminar Con la brocha grande Que hemos aplicado En la primera sombra Y luego Con esta paleta De luz De contorno Voy a estar aplicando Bueno ya había pasado Lo que es mi base Sino que esos clips Se me perdieron Habían varios clips Que en realidad Se me han perdido Porque como podrán ver Hay unas partes Que ya tengo Lápiz negro Y bueno No sé que pasó En ese momento Bueno este Vamos a aplicar De esta paleta Las sombras más claras Y los de contorno También Luego el delineado Que decidí hacer En esta ocasión Es un delineado Mucho más dramático La verdad Yo soy loca De los delineados Dramáticos Las pestañas de hoy Se llaman Farah Son de Huda Beauty Y son unas pestañas Que son más dramáticas Son como que Más así como que Te abre la mirada Y se ven bonitas Aunque con el delineado No se nota mucho Luego decidí Agarrar un poquito De lápiz negro Y utilizarlo En la línea Del agua superior Eso nos va a ayudar A que los ojos Se vean súper más negritos Y también Queden como que Más marcados También vamos a aplicar Máscara La máscara que estoy Utilizando Es la de Gauche Y también Decidí darle Un toquecito De brillo En la parte Donde apliqué La luz En la parte Del lagrimal Esto también Lo hice Como que para que Lo proteja Y dure más tiempo Voy a estar Utilizando Esta paletita De iluminadores Que la verdad No tiene nada Que envidiar A otras paletas Son muy buenas Y vamos a Iluminar Lo que es la nariz El arco de cupido Y los pómulos El labial Que estoy utilizando Se llama Amy De la colección Pau Como ya sabrán Chicas Hay una oferta De los labiales Les voy a estar Dejando la página Aquí abajo Porque Desde el día Miércoles Están en oferta Todos los labiales Así que chicas Eso sería todo Y lo puedes Cambiar de tono Si es que no te gusta Ese color tan oscuro Así que nos vemos Hasta la próxima Y muchas gracias Por verme Y bueno chicas Las extraño mucho Así que nos vemos Hasta el próximo video Bye bye